Ahí tiene cueva, a ver. ¡Tenmele esta! ¿Cuál? ¡La pata, la pata! Aquí va la cueva, a ver. No creo que nos salga ahí. ¿Quién está bien? No. No hay ni un congreso. Casi, que ahí estaba la valoría, le queda mal. Ay, que tú andas, andas ocupando una cueva. No creo que aquí no hay. Ya está, vamos a ver, bueno. Dime. Vaya, la Jevi quiere salir de duda. Allá tiró la Jevi. ¿La Jevi viene a agarrarla con amor? ¿A dónde la tiró? Allá, lo que dio a la mano. ¿Para allá? Yo creo que está pegado. Está pegado, Jevi. No tiene una caja, no puedo ni traerlo. No está pegado. Hay familia, el poder, espérate. No sé. ¡Oh! No tiene cueva. No tiene cueva. Ay, ahí, uno a la cara. Miren lo que encontramos. No, te lo andamos buscando. Son los cangrejos, no la crean. Hola. ¿Cómo has estado? Ponen el dedo. ¿Quieres picarme? Ay, ay, fue. Yo pensé que era cangrejo. Agarrarlo. Lo hubiera agarrado, Jevi. En el nombre poderoso del Señor, que hoy está haciendo cangrejo. ¿Quién quiere que no los picas a la cara? Mientras no las movamos. En los secos, pues yo no sé por qué. Ahí son así como culebra. No, no voy a sacar. Ya me voy a ir a mí. ¿En los secos? ¡Uy! ¡Ya cantré! Nada mía, ya misma de la cara. Y una bien creída. ¿Vos en qué andan en los secos o en la orilla del agua? En la orilla del agua. Pero es que aquí está. Las piernas todas están bolcheadas, pichas. ¿Qué ya pasaron cangrejianos? Todas están bolcheadas. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Estás bien? Sí. ¡Vaya la suerte! ¿Y quién hay en una que sea chiquita? Espere, me voy a meter con una careta allá. Pero mis esperanzas, eh. Agarrarlo yo. ¿Qué piensas? Tengo cuidado. ¿Qué hay papo? Nada, nada. ¡Qué barbaridad! Aquí hay un animalita negra y no es la culebra brandilla. ¿Ah? ¿Nada? Pero yo digo no metan las manos. No me iban a pudrir. Aquí están. Yo voy a hacer las aberturas. De esta guía. Esto es que ya pasaron, eh. ¿Ahora? Que ya pasaron. No, ya pasaron la cosecha cangrejo. ¿Qué no hay? No, o sea, ya pasaron bolcheando las piernas. Ya pasaron las piernas, ya pasaron los cangrejos. Las cosechas, los cangrejos. ¿Cómo van a hacer una cueva tan dura? Sí, ahí es más probable ya. Bueno, ya lo vimos, José. Es más probable. 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 Bueno, para allá. Pero dale envuelta a todo. ¿Y eso es lo que le van a mover? No metan las manos. Quítese. ¿Y si está antes de cómo lo vas a agarrar? Porque cuando clara el agua, uno lo ve. Muevan las ojas con el palo. ¿Qué más quieres? No te guardo. Pero para... Para agarrarlos hay que... No sé si se agarran de las tenazas o de dónde. Se agarra así, usted lo va a llevar por detrás. Ah, por detrás. Y le va a agarrar con los dedos las dos tenazas. Cuando haya enlajado, usted lo tiene agarrado. Ahí va a que patalaya como quiera patalaya. No, pero a veces se destraga y se va. O sea, que tiene que llegarle por detrás. O sea, detrás de qué? Ah, entonces se agarran de las tenazas y ahora no salía en el cuerpo. ¡Pero! Entonces hay que llegarle por detrás y... Se va rotando. Y si uno le llega por enfrente. Ahí se lo va a morder. Pero la mordía. Solo arañas, alacranes. Ay, yo las arañas me dan. Solo eso es lo que llaman. Solo eso es lo que hay. Ahí va a estar. ¿Estaba aquí el cangrejo o no lo sé? Nada, mire. Vean, para allá se ve como que las piedras están volteadas. Te río, ojalá la estamos... Ayúdanos con un cangrejo. Está más al lado que ahí va a estar ríos. El chico ahí me ha comido un cangrejo frito. Y esta, ya la probamos. ¡Licha! ¡Licha tiene que haber, ve! ¡Tiene cueva! ¡Venga! Pues ir. ¡Venga! ¡Venga! ¡Tiene cueva! Tiene llentela entre dos, ¿por qué? ¡No metan las manos! ¡Ya no le dejo vuelta! ¡No, esa es la otra! ¡Es esa! ¡Entonces haga la máscara! ¡Y aquí está la de atrás! ¡Esta! ¡Esta, ve! ¡Aquí tiene que haber, no cabrejo! ¡Lo creo! ¡Que le le de un solo vuelta! ¡Esta, ve! ¡No metan las manos, güey! ¡Esta burra! ¡Saca la fuerza, Sansón! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Quítale, quítale, quítale, quítale! ¡Viene para aquí! ¿Qué quieres de estas piedras? ¡Aquí, fuerza! ¡Fuerza! ¿Quién dijo que no le iba a quitar? ¡Vijeyen, vijeyen! Dísela, ahí un montón de que en ella. ¡Ay, un alacrán, mire! ¡Chiquito! ¡Otro alacrán! ¡Cuidado, le va a picar! ¡Venga, el trofíado! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! Yo, los alacranes, es mi más grande miedo. Espérense, no me voy a atar los pies. Y los escorpiones. No, los alacranes, no, ves que... ¿Me han picado dos? ¿Le tiene más miedo a las... ¿Me han escapado de petatear? ¿A las culebras o...? ¿A cuál le tiene más miedo? A los dos. ¿Iguales? Los alacranes. Yo, las culebras. Los alacranes. Comí una raicita que es bueno para esas, para las picadas de alacrán. ¿Comió raic? ¿De qué? No me acuerdo cómo se llama esa raic, pero es demasiado fea. Pero sí, es buena para las picadas. Pero la comí en el momento que le picó. No me acuerdo cómo se llama. ¿Esa buena idea? Pero esa raic es... Es marquísima, es horrible. No, es un especial para picada de alacrán. Entonces, buscó el date. ¿Deja con la cola de alacrán? No. Y entonces, sí, en esa pesca sí me muero, por eso comí de... ¿Quieres a toda la pesca? Váyase. Le dije aquel día. Y me resentí. ¡No! Ese día no quería ir. Entonces, no se niegan. Ese día lloré. Ese día... Me resentí. Hasta con usted. Pobrecito, le acabo de mal decir. Ya le agarra feo por rato, ¿no? No, está dormido. Está dormido. ¿Quién está dormido? José, ¿de dónde? ¿Y qué pasa? ¿De dónde salió? ¡Tal vez! ¡Y en otra vez! Estas palabras me llegaron al fondo de lo más importante. Aquí tiene que haber uno. ¿Usted puede congregiar? Algo, más o menos. ¿Para qué hagan esperanzas con yo? Voy a ir a ver yo a ver qué tal. En esta, ahí pero no la mueré. Demasiado, gran. Miren, está dormida. ¿Qué de cara? No, no, no lo mantienen. Porque no le teníamos día a Chalino que ya fuimos a toda la hora con timarnos otras olas. Nos morimos de hambre. ¿Estamos? No. Nos morimos de hambre, mamá. ¿Qué dicha es esta de tenerme? Voy a ver aquí. Esta, venga, vamos a ver. Ahí, ahí lo vamos a hallar. Ah, sí, Jessy, vení. Sí, Jessy, vení. Si no, bueno, maría, no es inmede. Ay, como la super fuerza que saca ella. Ay, ¿qué se siente? Vaya. Oh, ese paro ahí te va a quedar quebrado. Sí, tiene las piedras porque no nos da la vuelta. Déjate abajo. Espérame, si necesitas la deja premiada. Espérate, déjate en la fuerza. No, déjate en esta pezada. Vaya, se va a salir el cangrazo y no le dan vuelta. Mira, démosle vuelta. Vaya, déle vuelta. Yo, hija, yo. Mira, déjame. Ahí tiene para afuera, déle vuelta, déle vuelta. Es que... ¿De verdad? La rechambro. Démosle vuelta. Ya. No, es mentira. Quiero que le den vuelta, tal vez, ahí es el de la suerte. Pero, ¿qué te vas a hacer? ¿A dónde vamos al puente? Por acá. Dejame. Por ahí. Dale. No te guardo, rencor. Esa guarda que tienes. Yo te dije que vas al otro lado. No, no. Déjame que aclare. No toquen, no toquen. Ay, Dios mío. A veces se corren para los lados. Es que aquí no tapo yo con la suerte. O será que no es el tiempo, que salen bastante. Es que ya le dije que se acabó la cosecha. Es que no es almagro. La cosecha de los textos animalitos nunca se acaba. Pero me imagino que hay un tiempo donde abundan más. ¿O no? Será que hay un tiempo donde abundan más. Ajá. No, no sé. No, no, bruda. Aquí ando yo ahora. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que hay tiempo donde hay más. Sí, yo creo que la simbola también. ¿Y es hoyo o cómo? Pero es que ese río Jalala está para el pescado. Si no están, pobre. Antes había más que salida. ¿Y en esa que está ahí? Ahí vamos a encontrar. Ahí vamos a encontrar. ¿Qué estás andando? ¿Andamos? ¿Por qué estamos andando aquí? Por vida. Ya que nosotros viviéramos en el monte. No se nos convence. No. Porque nos rebuscáramos con cangrejos. Y de qué sirve que los rebusquemos y no. O buscáramos el río que tengas. No, hombre. ¿Cuántas piedras hemos volteado? A Vilma ya le dio vuelta a todas las piedras de la Paz. Ah, sí. A Vilma. Lo que más me encantaba a mí era la secas. Bueno, amigos, este día sí no fue mal porque no hallar ni tan solo un cangrejo. Qué bueno. Pero no he comido. No he comido. Está teniendo quebrado. La Vilma anda comida a comer. Ay. Bueno, pues entonces, amigos, vamos a seguir aquí en la aventura del día. Hoy vamos a ir a buscar unos manguitos. No se lo pierdan. Van a estar muy buenos. ¿La sangre? A ver, ¿cuántas piedras están? Ahí está. Así que, amigos, no se pierdan un próximo video que se viene. ¡Saluditos para todos!